Enorme de poder saludarles estimados seguidores, el día de hoy nos encontramos acá en el paraje Twikushin de la aldea Xochitl, en donde ustedes pueden apreciar el ambiente que ya se está viviendo previo al culto de acción de gracias por los 58 años de vida de la hermana María Concepciona Méndez Jiménez, pues ya dejamos con nuestra toma aérea en esta hermosa mañana, apreciables amigas y amigos a toda la hermandad, pues ya nos encontramos preparados para poder llevarles esta actividad a través de nuestra plataforma digital. Enviamos el saludo a los familiares quienes nos visualizan allá en Estados Unidos, especialmente a la hermana Elsa, a Elma, a Valencio y a Roberto quienes trabajan en Estados Unidos, pues gracias gracias a la confianza de ellos, pues ya el día de hoy nos encontramos acá en esta comunidad, pues ya previo a poder llevarles esta transmisión, pues específicamente en la habitación de la familia Méndez Reynoso. Bueno, enviamos el saludo a cada uno de ustedes estimados seguidores, gracias por visualizarnos, pues ya nos quedamos al aire con ustedes llevándoles esta actividad, gracias al reporte de cada uno ya de nuestros seguidores que nos ya se encuentran conectados, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, pues pueden compartir nuestra transmisión el día de hoy, apreciables amigas y amigos. Bueno, es nuestra cobertura el día de hoy, el día de hoy enviamos el saludo a cada uno de ustedes, gracias al doctor de Hélder Díaz, dice buena transmisión de donde es, pues nos encontramos en la comunidad de Tricuchen, Aldea Soche, en donde ya enviamos el saludo a nuestros seguidores, especialmente a la familia Méndez Reynoso, a la hermana Elsa Reynoso, juntamente con su esposo Artemio Ambrosio, a Elma, a Valencio, a Roberto, muchas gracias, desde ya entonces, quédese con nosotros mientras que el grupo ya se prepara, apreciables hermanas y hermanos. Bueno, saludos a cada uno de ustedes, los dejamos con el ambiente que se está viviendo, el grupo ya está haciendo los preparativos ya para iniciar con el concierto, apreciables hermanas y hermanos. Bueno, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a familiares quienes radican allá en Estados Unidos. Bueno, gracias al reporte de Hélder Díaz, a Vázquez Dani, dice saludos, muy amable, desde la comunidad de Tricuchen, Aldea Soche, ya ustedes pueden apreciar de lo que se está llevando a cabo, pues ya el grupo nuevamente manifiesto, está haciendo los arreglos correspondientes. Bueno, dejamos con nuestra toma aérea a cada uno de ustedes para que puedan visualizarnos a través de nuestra plataforma digital, a través de Visor Sochelense, pues es acción de gracias por los 58 años de vida de la hermana María Concepciona Méndez Jiménez de la comunidad de Tricuchen. Desde ya entonces, nuestro cordial saludo a cada uno de ustedes, apreciables hermanas y hermanos quienes nos visualizan a través de nuestra plataforma digital. Enviamos el saludo a Elsa, a Elma, a Valencia y a Roberto de apellidos Reynoso Méndez y que nos visualizan allá en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias y entonces nosotros nos quedamos acá para que el grupo ya se prepara con cada uno de ustedes y así puede llevarles las alabanzas o los himnos a ritmo de ellos. Entonces, gracias a quienes ya se han reportado con nosotros, saludos a quienes ya nos están visualizando, específicamente la familia Reynoso Méndez, quienes radican allá en Estados Unidos. Bueno, ya dejamos. Ya la familia, ustedes pueden apreciar en los preparativos que están haciendo. Ya ahí está la hermana María Concepciona, quien ya se encuentra ya en comunicación con la familia ya para dar inicio a esta actividad, apreciables hermanas y hermanos. Bueno, ya el saludo a cada uno de ustedes. Recuerden que somos Visor Suscelencia y pueden dejar sus comentarios a nuestra plataforma, a nuestro baúl de mensajes. Ahí gustosamente podemos darles algunas lecturas de cada uno de a sus reportes. Bueno, ya entonces, ya el grupo se encuentra ya haciendo los preparativos para dar inicio a esta actividad el día de hoy. Gracias al reporte de cada uno de ustedes, pues ya nos encontramos acá en la familia. Bueno, ya está instalados como ustedes pueden apreciar. Feliz cumpleaños. Bueno, ese es el escenario que han preparado la familia, pues nos encontramos justamente en la habitación de la familia Méndez Reynoso. bueno, sí bien bien gloria a Dios, aleluya bien amados hermanos, primer lugar amables familias los que están a la cocina o los que están alrededor de la casa otros están en camino todavía todos los que ya están acercando, gloria al Señor en primer lugar en primer lugar, siervo de Dios y bienvenidos y todo la familia que está presente y especialmente de muchas bendiciones y a través a esta hermosa, linda, preciosa hora de esta mañana es un grande, tan especial verdad para estarnos juntos a esta hora, verdad y así que sea de muchas bendiciones bienvenidos y bienvenidas y a cada los que están presente primer lugar los siervos de Dios viene desde allá de Huehuetenango gloria al Señor siervo José Arriaga Dios lo bendiga y solistas grupos viene desde allá ese lugar gloria al Señor llevo por nombre siempre verdad de que es una grande bendiciones y a través que Dios ha permitido para estarnos a esa linda hermosa bella hogar y de muchas bendiciones sea bienvenidos y bienvenidos todos los grupos llevo por nombre anunciando evangelio viene desde en la cruz Quimado de Santa Bárbara y así que de muchas bendiciones y buenos días a todos y a todos bien amados hermanos y familias dueños dueños de este hogar y a todos los que están presentes especialmente de verdad de que les inste el amor de Dios y rogando y a cada uno para que existe ya ya que a esta oportunidad verdad que Dios nos ha permitido así que primer lugar bendiciones hermanos y a toda la familia en primer lugar a los herencias que se encuentran trabajando luchando trabajando a ese lugar allá de los Estados Unidos bueno agradeciendo a un Dios tan grande tan poderoso a través por ese transmisión que llega donde alcanza verdad y así que hermano Valencia y hermano Roberto y hermano hermano que se encuentro juntamente Artemio con todo sus amadas familias y sus esposas verdad y esa herencia que Dios le bendiga especialmente yo sé que están viendo rápidamente para poder iniciar este servicio gloria al señor ya que esta hermosa hora los grupos ya están presentes verdad para enfrentar a través de esta actividad así que todos los que están a ese lugar verdad de muchas bendiciones porque Dios ha permitido para estarnos juntos a través de esa actividad que ya está programada así que les ruego a todo familias y pueblos de la iglesia en diferentes congregaciones para poder acomodarse ya ya que la hora ya está llegando para iniciar nuestros lindos servicio entonces especialmente siéntese siéntese contentos y siéntese alegre porque realmente vamos a estar juntos a dar esa gracias porque Dios nos ha permitido nuestra vida nuestra salud y así que siéntese contentos y alegrese como que estuviera en su propio hogares y en sus casitas y así también vamos a estar junto a esta linda mañana entonces rápidamente vamos a iniciar primer paso con esa linda preciosa oraciones llegando en el libro de primer de tesalonicenses gloria al señor y en su capítulo número 5 y en su versículo número 16 gloria al señor primer libro de tesalonicenses en su capítulo número 5 y 16 ahora dice la palabra al guillense del padre y al hijo del espíritu santo y están siempre gozosos y orad y sencensar dad gracia en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesú pues de verdad de que hoy vamos a estar juntos verdad gozando delante la presencia de dios a través dios ha permitido y estarnos juntos verdad a través de planes que saque nosotros nunca nos sabíamos pero a través dios ha llegado con esa linda plan así que vamos a iniciar con esa linda coro de oración y amarte sobre ti señor gloria al señor aleluya si pues oh padre te alabamos y te bendecimos a esta hermosa linda preciosa pura y de esta mañana si te adoro dios padre en tu mano poderosa decomendándole a toda esta linda familia padre que ha llegado de una manera tan grande en tu mano si te adoro dios amarte solo ti señor amarte solo ti señor amarte solo ti señor ven a mirar atrás jesús seguir tu caminar señor seguirte sin desmayar señor postrarte en tu su altar señor que no mirar atrás si tú hablas con dios las cosas cambiarán orando cualquier necesidad y él les volviera llorando bendita oración yo pueda hablar con dios orando bendita oración yo pueda hablar con dios orando así es si te adoro dios padre soberano padre celestial a esta hermosa linda preciosa hora de esta mañana padre te alabamos te bendecimos a esta hermosa linda preciosa hora de esta mañana padre agradeciéndolo una manera tan grande padre gracias por estas visiones por tu milagra por tu poder padre que tú has derramado dios sobre esta linda planeta tierra padre gracias dios por nuestro linda bendita vida por nuestro salud que has dado dios mío padre bendito nunca cansemos y agradecerlo todo lo que has dado padre primer lugar dios mío en tu mano poderoso decumiendole la vida hermanos siervo de dios padre que tú has traído permitirnos a esta hermosa bella hogar y a esta casa habitación a la vida mi hermana concepción améndez dios mío juntamente con toda la familia padre bendito manifiesta tu poder y tu obra padre y a esta hermosa mañana padre celestial extiende tu mano sobre la vida a cada familia padre que están presente y a cada vecinos y a cada amigos y a cada hijos creador de ti padre a donde llega a esta eca de esta parada dios mío pone tu mano sobre la vida a cada autoridades y a cada uno de los que has nombrado padre y así que decumiendole en tu mano poderoso oh dios y escúcheme padre y tómale en cuenta a través a esta linda actividad padre que ha llegado en tu mano y así que padre extiende tu mano sobre la vida y a toda esta linda familia padre y a toda esta maravillosa hijo creador de ti padre y a cada iglesia congregaciones padre que están presente ahora ahora dios mío te alabamos te bendecimos y una manera tan especial pone tu mano dios sobre estas lindas grupos tú es el único has hecho tu milagre tu poder de levantar para servir un buen linda ministerio dios así que padre en tu mano decumiendole que tu funcione a estas cables aparatos todo lo que ya han preparado padre hoy te aclaramos dios mío padre decomendándole en tu mano que fluya tu poder y eso es lo que pedimos mi buen dios padre reconociéndole cada mala ofensa que saque hemos fallado pero pidiéndole miles perdón dios pidiéndole miles de esculpas padre que saque por cosa miseria donde hemos fallado faltado delante de ti padre pero tú es el único grande perdonador oh dios y oígame padre pone tu mano hoy y aclarándole sobre la vida a cada familia se encuentra allá de los estados unidos padre bendito manifiesta de tu poder y tu obra tu justicia sobre la vida artemio valencia roberto edelma elza padres son hijos que han llegado a luchar y a sacrificar padre y así que en tu mano documentándole a esta hermosa hora de esta mañana ahora ven espíritu santo ahora ven poder padre sobre la vida y a toda la familia oigame oigame dios que fluvia tu poder hoy este momento para poder romper esa cadena para romper esa legadura de estorba de mal digna cuantos clase mal digna o dios en tu mano poderoso hay poder padre que tu es el único bueno dios de activar y esta linda actividad padre a través para la honra la gloria cumplir los años y así en tu mano documentándole a este año dos mil veintiuno y eso es lo que mencionamos padre y a cada uno de los que ya ve este linda privilegio para llevar el cargo de alabanza y estas lecturas acueras avivamiento padre y este grupo que tu llena ese gran poder oh dios escúcheme padre tómale en cuenta para hacer esa linda honra la gloria a tu nombre padre y eso es lo que pedimos y una manera tan especial gracias padre y a del hijo del espíritu santo y amén y amén gloria a dios gloria a dios aleluya bien amados hermanos pues así que hermanos pues primer lugar loco familia yo sé que hermano familia méndez y reinoso todos ya están presentes gloria al señor pero yo les ruego con todo corazón que saque algunos de los que están allá pues pueden acomodarse yo sé que hay despacio entonces rápidamente el tiempo con hermano aníbal para dar algo lo que ya nos merece para recibirle gloria al señor y damos esas palmas a cristo familia chico 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 buenos días chico 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 este pues la actividad se trata de chico 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 más que nada gracias por unir todos y pues ya vamos a empezar esperemos que lo disfrutemos todos hoy en este espero que también la bendición de dios nos ayude así que pues el tiempo con los grupos creo no ya empezamos hoy porque ya la hora también se va así que chico chico familia tíos vecinos por venir aquí aunque tal vez no tenemos asientos para todos pero vamos tratarlos como los que están allí hay asientos por acá tal vez pueden llevar con pues cada uno personal ya chico 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 abuelos chico 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 muchas gracias también por venir lejos no sé quiero salir hoy en la mañana no pues muchas gracias el tiempo va a ser con ustedes bueno amadas hermanos primer lugar pues hermana concepción a méndez 58 año de vida ha cumplido hoy entonces hermanos pues toda la familia primer lugar abuelo pues están contentos pacientes yo sé que molesto chico verdad pero esperando hermanos yo sé que at despacio es at siya pancho wet ella at wet belte chico que saque cantish cana pero hermano anciano atender a ti a clase siya entonces van ksakhpaja ksakhile ksakhile porque a veces de verdad de que at chuna el cuerpo pero así que esperando que no pasa todo de muchas bendiciones y así que msakhbe a clase sino que cumpleaños entonces bienvenido que primer lugar hay que tat ajkal regidor cuantas clases at chuklen tajun tajun comunidad así que ten paciencia yo sé que melay ksakh tajun ir ratx sino que matzal apartara a clase un momento lo un ix entonces ksakhnexsama ksakhwitschey hay familia panchnex comodare chip y abuelo y abuela y otros sobrina y sobrina y todos los que están presentes pues de verdad de que les inste los regamos con todo ese amor para que se pueda acomodarle y tante che hay hermano artemio edelma elza pues yo sé que ksakhkine a clase programa te mamá llama iniciar entonces esperando también que todo pasa sin ninguna novedad mi partir pues lo que familia lo que abuelo lo que abuelo es lo que noya conforme a clase llamada un cada quien te gojong pues lup an chulé es que at nti mat sul can per nti kvahel tih porque at salido ocupaciones per taj dios ta entonces por esa razón hermano valencia chiquile te momento lo llamada iniciar a programa lo entonces por eso lo mamá lectura hermano siervo rigoberto domingo y después coros sierva yolando y mensaje a josue riaga gloria gloria al señor y así que os jún palmas te kman este kek chakil ko tzalaj ko gozara el tejo momento chuk grupo tzak nake de santa bárbara hay tzak nake k grupo luchetzo pero cantí tzak chuat el grupo pues va a ver pero bien lujo calidad amén entonces así que bendiciones grupo de ministerio llamados anunciando el evangelio tan rapidamente y al tiempo ya ha llegado con la hermana y especialmente que dios lo bendiga y palmas a cristo entonces lujo tzak las invitación tih iglesia ticushena es jont congregación tzelati cuatro caminos es los demás y siempre pan jone y este hermana edelma entonces siéntense contentos y si no alcanza aquí lo que ustedes mandara el gasto o algo para saborear no hay problema está cerca la tienda ahí vamos a pedir gloria al señor entonces así quedamos y prendemos esas palmas a cristo con las alabanza gloria a dios mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía a quien vive hermanos y a su nombre si cristo vive regalos ofrendas de palmas para rey de reyes y señores señores que el señor les bendiga a cada uno de ustedes hermanos especialmente a los hermanos del ministerio de alabanza y el hermano pastor local y el hermano pastor invitado amén gloria a dios aleluya el privilegio santo es viene de parte señor de cantar ese estrés alabanza yo sé que la hermana concepciona está de fiesta el primer alabanza que vamos a cantar que día tan alegre que día tan feliz amén gloria a dios aleluya 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 que día tan alegre que día tan feliz por ser tu cumpleaños hoy te felicitamos hoy te felicitamos con todo el corazón también le suplicamos a Dios su bendición que goces de la paz que goces del amor que goces de la dicha por ser hija de Dios por ser tu cumpleaños a Dios Que día tan alegre, que día tan feliz Por cierto, pobre años, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón También le suplicamos a Dios su bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la adicción Por ser hija de Dios Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la adicción Por ser hija de Dios Aleluya Gloria a Dios Si Cristo vive, regalos ofrendas de palmas Para el Rey de Reyes Y señores, señores La segunda alabanza que vamos a cantar Te doy gracias Señor por tenerme así Gloria a Dios Aleluya Te doy gracias Señor por tenerme así De que goces de la adicción Que goces de la adicción Gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Gracias Señor, para verte lo puedo Gracias Señor, me adoro Jesús, con la vida que me das No tengo nada Señor, no hay de mi ser Gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Gracias Señor Gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor 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 Podemos decir gracias, Cordero, por la vida que nos prestes Tal vez hay momentos que cruzamos cosas Pero dentro de ese proceso Dios ha sido fiel contigo Esperito Santo No me quedes viento, adúrame pues a Dios Venga a mí, venga a mí Venga a mí, venga a mí Venga a mí, venga a mí Hay una presencia de Dios que está derramando en esta mañana Dura, 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 dura Ay, 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 ay Esperitos hasta De la vida De la vida Esperitos hasta De la vida Esperitos hasta De la vida Esperitos hasta Ay Espíritu Santo De la vida De la vida De la vida Esperitos hasta De la vida Y cada día 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 Poder de Dios 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 Poder de Dios